No, por supuesto, cada cosa que hagamos va a tener, digamos, o va a quedar prácticamente para nosotros en la historia, yo en lo personal muy contento de seguir aquí, era lo que pretendía yo en lo personal, lo que pretendía la familia también, y bueno, con ganas renovadas, como se dice, ¿no? Trabajamos bastante bien en las pretemporadas, creo que ya hacía falta también una buena pretemporada como la que se hizo, así que excusa no hay, sabemos que ya esto tendría que ser una nueva historia para nosotros, tendríamos que escribir una nueva historia y por supuesto que con las mismas ilusiones desde el primer día que llegué aquí. Más sinceramente no entramos con el mismo hambre en ese partido del debut que, bueno, se está hablando. Creo que tenemos que volver a ser un equipo realmente humilde, como ir paso a paso, como veníamos el torneo pasado. Sabemos que recién esto comienza, sabíamos también que podría pasar lo que pasó, pero bueno, uno está tranquilo, estamos muy mentalizados en lo que tenemos que hacer, ya sabemos lo que no tenemos que hacer, y bueno, el equipo ha trabajado de muy buena manera, ¿cómo te digo? Encararlo de la mejor manera, con la humildad, con el sacrificio que, bueno, caracterizó a este equipo, yo creo que eso hace fundamental no dar un balón por perdido. Creo que primera fecha ya regalamos todo lo que teníamos que regalar y bueno, ahora tenemos que demostrar nuevamente el potencial que tiene este equipo. No, o sea, nosotros la verdad que estamos más que tranquilos, nosotros solamente nos preparamos para lo que va a ser el domingo este juego. Por supuesto que, o sea, no podemos ocultar que nos faltan jugadores, pero la verdad que uno respeta también el trabajo de los compañeros que están, confiamos en el grupo que estamos, por algo estamos aquí, creo que si vamos a pensar eso, yo creo que vamos a estar muy mal, no estaríamos respetando, digamos, a los compañeros que están ahora, que están teniendo su oportunidad, y bueno, yo creo que es una oportunidad en este caso, más bien para lo que no veníamos, o lo que no venían jugando, demostrarse y ganarse también su lugar, y demostrar que este equipo está para seguir peleando grandes cosas, esté quien esté, y bueno, respetando siempre el lugar de cada uno. Buena pregunta, ¿no? Bueno, la verdad que sí, ha cambiado, ha cambiado bastante, te puedo decir que donde te vean, te saludan, donde te vean, te sienten como orgulloso, digamos, del equipo, o de los jugadores que en este caso pertenecen a la institución que, bueno, consiguió ese título que tanto se deseaba. La verdad hubiera sido más lindo que, bueno, desde el principio todo el mundo estuviera con nosotros, pero bueno, esto es fútbol, sabemos cómo muchas veces se maneja, cuando no salen las cosas, hay mucho que se bajan del barco, como se dice, pero bueno, es normal, es parte folclore, digamos, del fútbol, se entiende, pero sí, ha cambiado sinceramente en mucho, digamos, la mentalidad ahora de la afición, como, bueno, en lo personal te hablo, porque me ha tocado encontrarme con mucha gente aficionada del azul, y por supuesto que un cambio radical lo notas. Bueno, muy bien, sinceramente yo te puedo decir que, bueno, en las prácticas se ve un entusiasmo enorme, como te digo, cada uno, digamos, aprovechando la oportunidad que se le está dando, lastimosamente las lesiones de los compañeros son accidentes, que bueno, estamos expuestos a lo que puede pasar, pero como dije, hay compañeros que están supliendo, y bueno, en las prácticas se está haciendo intensa, sinceramente en ningún momento veo al equipo como decaído, como que me falta este, o me falta aquel, confiamos en lo que estamos, y bueno, hay que seguir peleando, hay que seguir demostrando por qué estamos en esta institución, sea el jugador que esté aquí lo tiene que demostrar, por algo está aquí, un equipo grande, creo que el jugador se tiene que hacer respetar aquí, y bueno, la verdad que estamos más que conscientes de lo que tenemos que hacer, y bueno, estamos bastante bien, con los ánimos bien puestos, como se dice. La verdad te puedo decir, no he escuchado todavía, no he escuchado todavía esa clase de comentarios sobre el equipo, pero bueno, es lo que dije, es el folclore del fútbol, o sea, algunos pueden hablar, otros no, nosotros estamos mentalizados en lo que nosotros tenemos que hacer, nada más, y lo que dije, sí, sí nos faltó algo en la primera fecha, lo que demostramos con León en el campeón de campeones, que era el hambre de ganar, el hambre de seguir triunfando, creo que por eso yo me refería al tema de humildad, nuevamente pisar, digamos, tierra para seguir humildemente, tratar de seguir consiguiendo cosas importantes para la institución, y bueno, ya después lo que se habla afuera o no, o si se habla o no se habla, ya es cosa de afuera, creo que hemos demostrado que nunca nos afectó nada de lo que se decía afuera, tal vez nos pueden cascotear, nos pueden tirar de todo, algo así, pero vuelvo a lo mismo, es el folclore del fútbol que uno ya está más que acostumbrado a eso, así que solamente nosotros tenemos que pensar en seguir trabajando y en seguir, digamos, haciendo una linda historia para esta institución tan grande.